Bueno, allá viene Romario ¿Qué onda Romario? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan solo? Porque me dejaron solo y me dejaron vendido Y estoy como la chingada ¿Y quién lo vendió? Me vendieron mis padres ¡Jajajaja! ¡Mala cara! Pero, pero... ¿Vos mirá ese carro que está ahí? Ajá, ajá Ahí me tenían, me querían... ¿Secuestrar? ¿Y cuánto lo vendieron en Roma? A ver, barato todavía porque estoy muy gordo Buenas tardes Bueno Con permiso Eso no se hace, no vendan a Roma, hombre Es cierto que a veces caíamos más, pero no nos vendan Buenas tardes Con permiso Adelante ¿Cómo está, doña? Aquí estamos de nuevo con su visita ¿Cómo? Con permiso ¿Cómo se encuentran? Pues bien que más mejor Permiso, sí Vamos a quedar aquí en las 10 ¿Cuál era su nombre, señor? Disculpe, la dole Mirna ¿Y el suyo, señor? Darío Darío y doña Miel Darío Pues mucho gusto ahí Gracias ¿Ya se siente peor? Sí, fíjate que todo el que se dio va mejor ya Estamos teniendo los chiquillos Me quitaron la bolsa ¿Tenía bolsa? Ajá, tenía una bolsa ¿Por qué? Eh, me dijeron, a ver, me dejamos esa bolsa ya ahorita al miembro le fui a necesitar O sea que no podía hacerlo por ti misma O sea que ella tenía esa bolsa ahí para lo que es lo líquido que uno expulsa Entonces, de por sí pues Yo no sabía que tenía eso La vez pasaron unos días Pero, eh, nosotros venimos aquí de nuevo Porque, este, les traemos una ayuda Yo no sé en qué deuda están ustedes Porque ese día que ustedes llegaron allá Que usted llegó Pues Pues Eh Tenía que ir a prestar dinero para, eh, pagar la operación de ella Sí, la verdad, sí, así fue Todo el dinero Pues yo no tenía, pues, nada Más que como Sí trabajo en banano Ahí solo para comer Y yo para acercar a ella Sí, tuve que prestar Casi todo el dinero Todo el dinero, todo el dinero Bueno, en que Algunas personas vieron este caso Elia lo explicó También la señora que se operó allá Eh, nosotros nosotros traemos una ayuda de parte de De, este, ¿cómo se llama esta señora? Mencionámelo ahí Evelyn Vega Ah, sí, Evelyn Vega, perdón Gracias a esa persona, eh Ha aportado mucho para los necesitados Así como Para doña Isabel Tanto como para doña Ángela también Para su camita Vamos a decirle así Y también para Para ellos En este momento Entonces Nosotros vamos a hacer la entrega de ellos Ellos sabrán La deuda que tienen que pagar Y este dinero Sea como sea Le va a servir para eso Eh, tenemos ahí Miguel Que le entrega Entonces Son la cantidad de 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 1200 quetzales Ok, está bien ¿Puede? ¿Se ve bien claro ahí o? Sí, calidad Ok Cualidad se mira Evelyn Vega Antes que nada Yo quiero agradecerle a ella Como se lo dije Eh, por esta aportación a ellos Y Ya después Después de mí Ellos dos le van a agradecer A esa persona Porque 1200 quetzales Nadie nos regala Así de la nada Créeme que aquí Aquí, aquí, aquí Que alguien te venga a regalar Que alguien te diga Vos mira Tomás Anda con papá tosado Nadie lo va a hacer ¿Qué? Más bien se burlan De uno en velo En la desgracia Nada papá Aquí nadie te va a regalar Aquí te morí De ame Y todos Todos se mueren de ame Porque Todos lo tienen Entonces Y si tienen Pues también No lo quieren dar Entonces En este momento Gracias a Evelyn Vega Por ese gran corazón Que ella tiene Al necesitado Entonces Le hacemos entrega Con mucho Con mucho cariño Esa ella va Aquí lo voy a contar yo Cuéntelo Cuéntelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Ella mandó Una cantidad Dividida Dividida Con mi ángel Entonces Eso exactamente Se hace Nosotros aquí Le traemos el dinero Nosotros Nos vamos Aquí el dinero Así como el dinero Que ellos recibieron Aquí a veces De los mil doscientos No sé qué Me había mandado Otra persona Así se le entregó Y así mismo Se le hace la entrega Aquí A Darío De su esposa De igual manera Tiene la deuda Entonces aquí Le entrego yo Mil doscientos Mucha Aunque mucha gente Dicen que tal vez Uno entrega el dinero Y uno le quita Una parte del dinero O uno le pide El dinero de regreso Porque muchas personas Aquí dicen Que uno entrega La remesa Después de Después de Grabar el video Dicen que Uno les quita El dinero Y le pide Les quita Más de la mitad Yo le entregué Mil doscientos A ella Cada vez ¿Sí o no? Sí Yo nunca vine Y le vine A quitar la mitad Porque eso Es un pecado ¿Sabes por qué? Porque imagínate Ellos lo necesitan Yo no quiero pasar Un proceso A una persona Que está bien Jodida Yo al quitar El dinero A otra persona El castigo Le van a estar Echando encima Y uno dice Ahí viene el karma Tal vez No ahorita Pero después Con tus hijos Tal vez no lo mira Ahorita uno Pero ya después Lo mira con los hijos De segundo Entonces Las personas Hay muchas personas No solo a mí me dicen Sino que a varios canales Se lo tiran De que tal vez Uno viene A mí porque me han dicho Que uno Que uno Que uno te da el dinero Y le quita el dinero No es así Ya que hay personas Que les gusta eso Pues por mí Que vengan Como dicen Algunos dicen Ah no Que vengan a averiguar Y yo aquí A la gente Así como les doy A ellos Así a todo mundo Se les da igual No En primera No cobramos comisión Ni a ellos Ni al que envía Nosotros Gracias a Dios Ganamos Por los anuncios Vamos a decir Ese es nuestro trabajo Y ese es nuestro sueldo Esto no Esto es solo Como decir Una transferencia Nomás Hacia el nativo Y el necesitado Así que Yo espero Que mucha gente Nos entienda ¿Verdad? Pero si no Nos entienda Pues ni modo Nosotros al menos Cumplimos Con decir Cómo trabajamos Nosotros La conciencia Está tranquila Mi conciencia Está tranquila Yo les voy a decir Que yo he helado De mi padre También Así como En casa Doña Ángela Así como En otros casos También Que me he llevado A los niños Al hospital A veces Ha salido De mi propia bolsa Y yo no me ando Quejando Y no ando diciendo Que di esto Yo solo digo Que gracias al canal Se hizo esto Y ya Ahí nomás murió Igualmente Igualmente los chicos Agradecemos bastante Yo y mi esposa Porque si Las enfermedades No se esperan Y como decimos Aquí nosotros Luchamos Trabajamos Bueno Bueno Ahorita Don Darío Nos va a dar Las gracias A Evelin Vega Díganos Don Darío Sí Como digo Gracias a doña Evelin Que tiene ese gran corazón De ayudarnos Se lo agradecemos Porque Sí Necesitamos bastante Porque Como digo Si yo trabajo Pero solo Damos para comer Y la verdad Que nunca nos había pasado Algo así Siempre hemos podido Sobrevivir Con lo que yo He ganado Pero esta vez Pues Como Digo Pues Fue Sorpresa Fue sorpresa Y Fue una emergencia Y entonces Yo no hallaba Ni Cómo Yo interné A ella En el sanatorio Y Bueno Íbamos solo Por un examen Pero ella Iba demasiado grande Y Le dijeron Pues Que Que Era urgencia La operación Y yo decidí Hacerlo Y Pues Dije yo Confiando en Dios Que Iba a buscar El dinero Prestado Para Pagarla Y Gracias A A Las personas Que Nos han ayudado Y Ahí Vamos Sobreviviendo Y Como digo Vamos Lo de la operación Todo fue Emprestado Y Y si Pues nosotros Agradecemos Bastante La ayuda De ustedes De ustedes Si Como Dice Más Es Cierto Hay Personas Que Quizás No ayudan Solo Nos juzgan Más Critican Pero Usted Han Dido Una Gran Bendición Para Este Lugar El Caballí Porque Nosotros Hemos Visto La ayuda Que han Dado Y Realmente No Tenemos Nada Que Que Hablar Mal De De Estos Canales Llevan Esa Gran Desayuda Que Este Lugar Hemos Tenido Necesidad Y Si Agradecemos A Las Personas Que Han Podido Dar Este Gran Apoyo Y Ahí Está Mi Doña Evelyn Por La Ayuda Que Nos Ha Mandado Y Que Dios Se Lo Recompense Y Que La Siga Bendiciendo Más De Lo Que Ya Lo Haben Decido Gracias Doña Evelyn Gracias Bueno Entonces Cuanto Llevamos Transmitiendo En este Momento 12 Minutos Casi Bueno Entonces Vamos A dejar Esto Por Acá Ya Sabemos Que Este Dinero Automáticamente Así Como La Ves Pasada Incluso Yo Tengo Todavía También Ahí El Video Está Exactamente Como Se Dijo 1201 Creo Que Era 1200 1221 1221 1221 1221 1221 1221 Yo Porque Como Tenemos Un Reguero Donde Sea Yo Ya Me Equivoco Se Me Tupe La Mente Pero Son 1221 Así Como Eso Pues Ya Imagino Que Lo Utilizaron Para Pagar Igual Que Ese Dinero También Lo Vamos Utilizar Para Pagar Su De Igual Manera Pues Si Algún Día Termina De Pagar Su De 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 Gracias A Dios Y Así Pues El